El Orfanato Lex, Lex, Robin, Robin ¡Ahí estoy! Controlando la galaxia La supernova Que piense de esa cinturita Que por la discoteca baila Revuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla ¡Mírala! Es una diosa que camina Sería pecado no adorarla O yo a mí Lleva en su lengua medicina ¡Extasis! Que suministra al besarla Usa un perfume que hipnotiza Y un corvo mágico que hechiza Venísimo a Colombia pues Como un cigarro que da risa Straight from Washington Heights La pastilla de la ensa Es un perfume que piense de esa cinturita Fue por un cinturito de sus camas La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación ¡Viva en reggaetón! ¡Viva en reggaetón! Candela No vuelve loco cuando se acelera Y espera Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Sando al sur Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sientan la presión Y yo voy a que Dejala De la larga Se soltó el pelo Mangala Se rompió el traje Y rola Lo de ella es playa y arena Si el sol la quema Quiere reggaetón Te escapa la nena Se le mete la pena Cuando el negro suena Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Sando al sur Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Vamos para Singapur 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 Ven a mi chula que te guapo un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vamonos pal tool Singapur, 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 Singapur. La vida en Singapur es más bacana, andamos de calcio y sin ropa como me da la gana. Tengo 10 mujeres de tropajo que tienen un culo y nada más que levantarle el taparrabos, grito va y colón. Prendí una fogata, llegaron los indios y prendí en la mata. Pira de mujeres, vámonos con una matata, lo cuarto que tengo me lo arranca de la mata. Vándola para, yo no tengo nada tau, el dedo en el gatillo te lo voy a dejar pisar. Tú estás claro que yo no mato pecao, tengo un pulo como un robo a la gallina en bobinao. Vamos para Singapur, vamos para Singapur, Singapur, vamos para Singapur, yo no tengo gripe, yo es lo que tengo acá. Mira wow, mira wow, mira wow, yo no tengo que rica, yo lo que tengo es fan. Yo, Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga. Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga, Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga, Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga. El hombre. El hombre es exitoso del país, con demagogos no hago trato, si tu tienes lo que yo quiero agarrarte contrato, escritor, diseñador, modelo, arreglo y productor, mi competencia se mudó para el crédito redentor. Chipeta 2020, apartamento 2020, lo único que me falta es tener un hijo 2020, a mi me tiran ciego, sordo, mudo y desmayado, hay uno que me tiene de mi tolo coge fiao. Pidiendo y pidiendo, y los redis están subiendo, oh ya, oh ya, pidiendo y pidiendo y los redis están subiendo, oh ya, oh ya. iero no pido, But強e. Yo no tengo gripe, ya lo que tengo es pa. Mira obra, mira obra en la grabbe, ponlo en el piso. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 cuando ella mueve la chapa No pares de moverlo 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 No pare de morir Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mommy got a body so insane How you fit that ass in them little jeans Bounce, bounce, bounce to the beat 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 Ay, big watch, presidente Ay, bitch, I'm hot, caliente Ay, big lock, keep a header away And my paycheck, so cray-cray Bounce on my lap, make it clap Go nasty, leave in the Bentley Fuck her in the backseat Stunt like a rapper and I ball like an athlete Only one me, all these bitches can't have me Mr. Big Shot, game on lock She wanna give me top, ride it on top Bend it over, make that ass pop Make that ass drive, don't stop Uh, big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mommy got a body so insane How you fit that ass in them little jeans Bounce, bounce, bounce to the beat Bounce, 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 bounce to the beat Bounce, 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 bounce to the beat Bounce, bounce, bounce to the beat Bounce, bounce, bounce to the beat Yo le iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Yo le quiero dar 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 en 4K Estoy cobrando por el party más de 70k Tiene que bébete mami, tu te chinaca Si tu mujer se pasa conmigo la vamo' acá por éste loco a la mujer y bota m'agua' que la ca' Llegaron los people, recogen los chihuahua, no mande pal trito redentor en una guagua Ka k, no da' ver que freno, demasiado piquete malin' se me fuen los frenos Los mujeres aquí no son televisores pero la ponemo' en 4K La mujer aquí no son televisores pero la ponemo' en 4K Gil, 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 no te voy a mentir, fin de lo que sea te lo voy a conseguir. Llama Gil, 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 no te voy a mentir, que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir. Te encuentro calles que yo rompo, dime lo que quieres que yo te lo compro. Y ese novio tuyo tiene cara de tonto, y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che, que el dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play, ¿cómo es? Si tú quieres cuartos yo no me muevo, y pégate pa' la pared que quiero verte como hoy. Ya no sé, tú eres loca, tú eres una crisis. Padre de las patas, con un chapi de peces. Oh, my God. Bienvenida al mundo fácil, gracias a Dios mío porque corona una lase. 4K, 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 4K. 3K, 4K, 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 5K, 4K, 5K, 4K, 5K, 5K, 5K. Hasta mañana calle, el cuerpo lo pide porque dure mucho, trancado en mi casa, hoy ya te empeño Pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala, si tú ten eso Que hay más traque, la fue al party, allá en Punta Cana, con pilas popis Hasta mañana bailando pilita con la mente mala, y es que Calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana Calle, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena Por eso mi cuerpo mide, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana Calle, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, calle, calle Que llegó del Netflix, yo me voy por la calle, dale, tírame un selfie Esa gasolina ahí, brum, brum, donde el maquinón que nos fuimos La cuarentena se acabó y la metimos, todo el ron y la llapa nos traímos Porque el party va serio, así que siervo, póngase serio Hoy sí que pa' la foto voy feo, bien postracho pa' casa yo creo El domingo me guillo de ateo, bien arrebatado, todo el tiempo jangueo La pan para en llama, coño, por eso mi cuerpo pide Calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, calle, calle, calle Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle Yo, yo, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle Yo, yo voy pa' mucho tiempo encerrao, au, mucho me tenía chillao Se acabó la cuarentena y yo, voy pa' la calle, 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 discoteca Amanecido sin feca, no, aquí no hay ley seca, no, vamos a sudar la manteca Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Plata a la suerte de mi mano, Plata a la suerte de mi mano, O alguna vez que no viste coloco, Pastilla, hierba y perico, y par de malas que rico. Pastilla, hierba y perico, desde Redia, Puerto Rico. Si es trucho, es trucho. La pastilla, marihuana, tenemos todos los cartuchos. Si es trucho, es trucho. Yo no quiero solo cuero, quiero muchos. Le metí a tu silla, le está así. Y me creé el bull con el N.C. La nota ella le dio pa' mí. Dírate que hoy va a ser tu último, wey. Siempre ando a roll-eye. Hoy viene fumando, los cuartos gastando. Siempre me ven por ahí, esas cartas roleando. En las nubes volando. La pastilla, hace el trulac, si es trucho, trulac, si es trucho. Hace el trulac, si es trucho, trulac, si es trucho. Hace el trulac. Pastilla, gelba y perico, 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 todos los culos grandes los matico, me gusta cuando me espera, vi el pico y le doy en la madre del automático, el único sonando en Zacatecas, tengo la coneda en la pastilla y la manteca, coronado en el presente y coronado en el futuro, los cuartos que me pasan por el lado yo los capturo, en los pies tengo la grasa, en el banco la manteca, me chupan la paleta en el baño, en la discoteca, perico, perico, pero macuña, sería mi novia y en la cuña, perico, perico, pero macuña, perico, perico, pero macuña, sería mi novia y en la cuña Atrévete, te, te, salte del closet, escápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al estarte, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a indexar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar, como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falta como un submarino, y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de abue y baná, no hay más na' para na' que yo te voy a mentir, yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a Matala como Hillbill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill Atrévete, te, 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 salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al estarte, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fuerte Te cuida con el pirata del caribe, vamos a ver si tú tienes calibre, aquí en la calle el más fuerte sobrevive, entre los grandes mi nombre se escribe Zona The Dexters, esto si es el mundo real, hoy llegaron los players, ya muévelo Zona The Dexters, todos mis soldados de Shrine, corrense y hace pena Más no hay peleón Damasi caballero, voy a mazo ligero, ayer estaba pobre en el camino con dinero, la fama no me importa, mi hermano soy sincero, gracias a mi señor que me dio el alma de un guerrero Calle, ya que me llaman, camino con calma, si actúas de bravo, nosotros te damos clama, calle, sigo cazando las damas, dándole flama, mueve este chama, como check it on mama Shorty, dale my own, rap y no me velo, saca la fiela que tú tienes, no te detengas, oh no Tú sabes quiénes son, Yankee man con el chón, hablo pa' el skyboard y viene, ah, sí Zona The Dexters, esto si es el mundo real, hoy llegaron los players, ya muévelo Zona The Dexters, todos mis soldados de Shrine, morrense y hace pena Más no hay peleón, yo Hey, mañana avísame si acaso te demoras, yo voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a sola, voy a tenerte mía, voy a ver su cara de toa Mañana avísame si acaso te demoras, yo voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a sola, voy a tenerte mía, voy a ver su cara de toa Mañana avísame si no me tengo moda, para mi gente que sepa que no estás sola Ay, voy a toa por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti, yo pa' que el colegio Lo que piensa la directora, es que te voy a buscar con el golpe de tu cola Yo lo que quiero es que salga, que a ti te cañora, tú vas a pasar, por favor, que pasan las horas Yo solo quiero que tú me muestres, que eres una muchacha, dicen que ella aunque en el brazo llevo tatuaje, dice la gente Yo soy un gato, pero todos mienten Lo gato que llega el fin de semana, pa' meterle la cabra a tu hermana De que vas pa'l cine con tu pana, no acertan esto en mi cama Nunca me arruja para ir a la escuela, siempre me llama por sentir que no suena Yo dando ronda, esperándote afuera, y tú te insoma cuando mi canción suena Hay rumores de que te enamoraste, de tus amigas de mi le contaste Y aunque muchos dicen que soy gante, nadie podrá tener que romperse Hey, pues ya no avísame si acaso te demoras, yo voy a estar esperando que a la misma hora En el colegio venga por la calle a sola, voy a tenerte mía, voy a besuquear de todas Cuando yo no avísame si no me tengo moda, para que ya en mi te sepa que no estás sola Yo era tu 14 diario, moriria por ti Cuando yo no avísame si no me五 y eso va a estar esperando que a la misma Cuando yo no avísame si sepa que no estuve de todas Cuando yo no avísame si no me volante, el colegio venga por el segundo Cuando yo no avísame si hay una menta, por el segundo